¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, mi nombre es Mauricio Muñoz, hoy es 7 de noviembre del año 2022. Bienvenidos todos ustedes a esta edición especial de Hola News. Quiero aprovechar para saludar a todas las diferentes personas que están en sintonía en los diferentes canales en Las Carolinas, por ejemplo, Estrella TV, canal 16, por el canal de cable Spectrum, canal 811, Estrella TV, canal 31, en Charleston, también Azteca, América, canal 29, y en nuestras diferentes plataformas digitales, tanto en Facebook como en YouTube. Bueno, y vamos a comenzar con noticias lamentablemente tristes para algunos. Les cuento que en Carolina del Norte se dio un drástico aumento en abortos clínicos. Un reportaje especial de nuestro compañero Juan Carlos Belilla nos trae para esta tarde. La anulación del railway por la Corte Suprema Federal ha ocasionado que en Carolina del Norte aumente los abortos en los últimos meses. Cabe recordar que esta cancelación suprimió el derecho al aborto de las mujeres en los Estados Unidos, por lo que se dejó a consideración de cada gobierno estatal si seguirá siendo permitido o no. Cabe señalar que en Carolina del Norte el aborto sigue siendo protegido y permitido. Sin embargo, en la mayoría de los estados con los cuales limita, se ha restringido su práctica en mayor o menor cantidad, por lo que el estudio señala que muchas mujeres viajaron al estado para practicárselo. Según reportó la Sociedad para la Familia y la Planificación, Carolina del Norte experimentó el mayor aumento en la tasa de abortos de todo el país. Según el informe, entre los meses de abril y agosto del presente año, se registró un aumento de casi el 40%. Igualmente, en lo que va del 2022, las latinas que han recorrido a practicarse un aborto han sumado un 13%. Funcionarios de la salud en Carolina del Norte aseguran que en lo que resta del 2022, serán mucho más las mujeres que vendrán al estado desde varios lugares del país para practicarse el aborto. Es importante tener claro que este tema tan sensible ha movilizado y movilizará a muchas personas a ejercer su derecho al voto en las elecciones intermedias que estarán finalizando mañana martes. Desde Charlotte, Juan Carlos Belilla para Hola News, edición especial. Lamentable esta situación con todos estos abortos de niños no nacidos. Bueno, mientras tanto, los demócratas de Carolina del Sur están trabajando a marchas forzadas con la intención de ganar la primera carrera estatal en 16 años. Lilia Salgado nos tiene más información al respecto. La campaña de reelección del gobernador Henry McMaster pasó el sexto día de la gira McMaster-Ebet. Organizaron un desayuno el fin de semana por la mañana y un mitin por la tarde. Cuando la votación anticipada terminó el fin de semana, el día de las elecciones llega el martes. McMaster y los miembros del partido se detuvieron en la oficina del partido republicano de Dorchester en Somerville. Ya cruzamos la línea de las mil millas. Es un verdadero placer salir y ver a la gente porque esta es una elección importante que se avecina, como ya se ha dicho. Tenemos trabajo que hacer y haremos nuestra parte en Carolina del Sur, dijo McMaster. Las cifras de votación anticipada en las elecciones generales del 2022 ya han abatido récords estatales. Se han emitido 489 mil votos en total, según la Comisión Electoral de Carolina del Sur. Gil Gatch, representante del estado de Carolina del Sur, habló en la manifestación y preguntó personalmente a la multitud cuantos ya habían votado. Durante la manifestación, funcionarios locales y miembros de la comunidad se reunieron para apoyar al partido republicano antes de las próximas elecciones, incluido el presidente del partido republicano del condado de Dorchester, Stephen Wright, y el jefe adjunto del condado de Dorchester, Sam Richardson. El candidato demócrata Joy Cunningham estuvo en Mount Pleasant para votar temprano y regresó a Charleston el día de hoy lunes para su última parada en la gira de campaña. McMaster terminó la manifestación diciendo que patriotismo significa lealtad y confiabilidad. Para obtener más información sobre cómo encontrar el lugar de votación más cercano a usted el día martes, visite scvotes.gov. Reportó para Hola News Edición Especial, Lilia Salgado. Y continuamos con nuestras notas políticas. Les cuento que, por otra parte, la Junta de Elecciones y Registro de Votantes del condado de Charleston anunció que todo se encuentra listo para las elecciones del 8 de noviembre. Tan solo en el condado de Charleston estarán habilitadas 99 puestos de votación. Vamos con Carlos Cárdenas que nos tiene información. A ver qué nos cuenta esa tarde Juan Carlos Cárdenas. ¿Qué tal? Cordial saludo para todos. Pues bien, el pasado sábado culminaron las elecciones anticipadas aquí en Low Country. La autoridad electoral aquí en el condado de Charleston han indicado que todo se encuentra listo para mañana 8 de noviembre en estas elecciones intermedias en la ciudad de Charleston. El condado de Charleston fue una de las regiones con mayor número de personas que participaron en la jornada de votación anticipada. El total de votantes superó las 61 mil personas. Así lo indicó en sus redes sociales la Junta de Elecciones y Registro de Votantes del condado de Charleston. En una de sus publicaciones indicó. Alcanzamos un récord de más de 8 mil votantes hasta ahora, acercándonos rápidamente a las 2 mil más que ayer. El condado de Charleston está liderando el estado. Yo de verdad invito a todos los hispanos a que vengan y que sigamos trabajando por nuestras comunidades. Es bien importante que vengan los que tienen la oportunidad de votar y si usted no tiene la oportunidad de votar puede ser como yo, voluntaria en su área y su comunidad para que apoye al candidato de su preferencia. Los invitamos a que entonces estén pendientes y recuerden que el 8 es el final de las elecciones. En el condado de Charleston están habilitados 99 puntos de votación. Las elecciones se llevarán a cabo el 8 de noviembre de 7 de la mañana a 7 de la noche. Líderes hispanos aseguran que es muy poca la información en el idioma hispano para estas elecciones. Definitivamente sí, todavía falta un poco más de información por parte del estado y por parte de las comunidades también. ¿Cuál es el llamado? Que por favor vengan, que por favor vengan a las urnas, los que tengan condición de votar y vuelvo y le repito, si usted no puede votar, haga como yo y soy voluntaria para que los que sí pueden vengan y también ejerzan su derecho al voto. Para el 8 de noviembre quedan dos modalidades de voto, las presenciales y ausentes. Estas últimas sólo están habilitadas para personas de 65 años o más. Los militares, sus cónyuges y dependientes, como también las personas enfermas o discapacitadas. Pues bien, es importante reiterar que son 99 puntos de votación los que se han ubicado aquí en el condado de Charleston para que todos los ciudadanos habilitados sufraguen. Esa es la información que tenemos por el momento desde Carolina del Sur en Charleston. Yo soy Carlos Cárdenas, Hola News, edición especial. Carlos, muchísimas gracias por toda su información. Mientras tanto les cuento que nos vamos rápidamente también a nuestro centro de información en la sala de redacción. Más exactamente está nuestra amiga Alejandra. Alejandra, ¿cómo estás con la información? Muy buenas tardes para todos en el estudio de Hola News, edición especial. Efectivamente ya estamos en la sala de redacción revisando la información más relevante de último momento y aquí le presentamos los detalles. La policía de Charlotte Mecklenburg está investigando el asesinato de un latino que fue baleado en la Central Avenue cerca de Kilgum Drive, al este de la ciudad reina, a eso de las 3 a.m. de este domingo. La familia de la persona que falleció en el lugar confirmó que Wilson Gutiérrez fue la víctima que recibió los disparos y resultó asesinada. Gutiérrez era un entrenador y atleta hispano muy reconocido en el área de Charlotte. Originario de El Salvador, el fallecido dejó tres hijos, dos en la ciudad reina y uno en su país natal. Desde ayer domingo un hombre fue acusado y detenido por las autoridades luego de haber agredido sexualmente a una mujer al noroeste de Charlotte. La unidad de agresión sexual del CMPD confirmó que en la noche del sábado anterior alrededor de las 11.30 pm, una mujer caminaba hacia su casa por la Tuque Seychee Road cuando un hombre desconocido se le acercó, la atacó, la golpeó brutalmente y luego procedió a violarla. Después de la violación, la policía de Charlotte aseguró que la mujer pudo escapar y llamar al 911. Ya estamos muy bien informados, regreso cámaras y micrófonos hasta el estudio, que tengan extraordinaria tarde, nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias, Alejandra, por toda su información y continuamos con más notas acerca de las votaciones y elecciones aquí en los Estados Unidos. Les cuento que en el último día de votación anticipada en Carolina del Sur, Henry McMaster visitó los condados de Berkeley, Dorchester, como parte de su campaña de reelección. Así que vamos con Lilia Salgado, que nos tiene mayor información. Los demócratas en Carolina del Sur tienen otra oportunidad de aflojar el firme control que tienen los republicanos sobre la política estatal cuando finaliza la votación el día martes para las elecciones intermedias del 2022. Pero es probable que sea una pelea dura. Los demócratas no han ganado una contienda estatal en 16 años. Tienen candidatos en solo cuatro de las ocho contiendas en las boletas electorales de Carolina del Sur y se enfrentan a retadores bien financiados y apoyados por el establishment republicano en todas ellas. Tres de los republicanos son titulares, con el gobernador Henry McMaster a la cabeza de la boleta. Desde el cambio del siglo, los republicanos se han enfrentado a los demócratas en 39 elecciones estatales en Carolina del Sur y han ganado 36 de ellas. La carrera más reñida desde que el superintendente de educación demócrata Jim Rex obtuvo la última victoria para su partido en el 2006 fue la carrera para gobernador del 2010 que Nikki Haley ganó por 4.5 puntos porcentuales. Los demócratas cambiaron un escaño en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos en el primer distrito costero en el 2018, pero volvió a los republicanos en el 2020. McMaster se enfrenta a Joy Cunningham, quien está tratando de revertir la fortuna de los demócratas en Carolina del Sur al realizar una campaña diferente. Reportó para Hola News edición especial, Lilia Salgado. A ustedes muchísimas gracias por estar diariamente y elegir Hola News. En Contados Segundos regresamos con más noticias aquí en su noticiero favorito. Epifanio, tu abuela está bien enojada, ¿eh? Que ya sueltes el celular y te vayas a ordeñar. Sí señor, yo soy de rancho, soy de botas y a caballo. Con orgullo y agradecidos con nuestros padres, en La Raza no nos olvidamos de dónde venimos y tenemos claro a dónde vamos. Sintoniza La Raza 106.1 FM o descarga la aplicación La Raza 106.1 para escuchar música totalmente gratis. Búscanos en redes sociales como La Raza 106.1 FM Charlotte. Juntos, nos sentimos como en casa. Yo soy de rancho, soy de botas y a caballo. Los niños pueden pasar ocho minutos decorando a su hermano pequeño. Cepillarse dos minutos puede salvar a tus hijos de sufrir un dolor severo. Dos minutos, dos veces al día. Aprovecha que ellos tienen tiempo. Disfruta de la buena música. Músicas incomerciales. Tres géneros. Programación en vivo. Pop rock. Dime quién te bañará. Amor con tantos besos. Reggaetón. Tropical. Amigos con derecho, derecho, derecho. Amigos con permiso. Download it now. Llévala a todas partes. Ahora disponible en tu App Store. Latina 102.3 FM, tu música. Presentado por tus concesionarios Toyota Locales. Vayamos juntos. Visítanos hoy. Gracias por elegir Hola News y rápidamente nos vamos con la información del clima. Nuestro reporte para el día de mañana. A ver qué tenemos, cómo va a estar el clima aquí en Las Carolinas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahí teníamos el pronóstico del clima para el día de mañana, muy atentos con lo que sucede. Continuamos con más noticias aquí en Hola News. Les cuento que la Universidad de Medicina de Carolina del Sur ha ampliado el proyecto de investigación del ADN de todos los adultos del Estado. Más información con Liliana Salgado. Los residentes de Carolina del Sur ahora tendrán acceso a pruebas genéticas gratuitas gracias a la expansión de un proyecto de investigación de ADN en la Universidad Médica de Carolina del Sur. El proyecto In Our D.N.A.S.C. está diseñado para mejorar los resultados sanitarios y la prevención de enfermedades a través del estudio de la genética. Musk lo que indicó debido al reconocimiento de que la genética es algo que aún no ha tenido un gran impacto en la atención médica, pero ahora es el momento, dijo el investigador principal, Daniel Juth. Realmente vemos los costos y la comprensión del ADN en un lugar mucho mejor para poder usarlo en la práctica clínica, así como algunas de las investigaciones que se están realizando en segundo plano. Además de proporcionar datos para la investigación genética, los funcionarios de Musk dicen que las evaluaciones permitirán a los participantes identificar predisposiciones para ciertas afecciones como cáncer de colon, cáncer de mama y colesterol alto. Eso a su vez permite a los pacientes tomar medidas proactivas para prevenir enfermedades. Descubrir lo temprano es una buena manera de prevenir enfermedades, comentó. El segundo objetivo del programa es ayudar a los médicos a aprender más sobre los factores subyacentes que causan ciertas afecciones y a combatir mejor los tratamientos. Reportó para Hola News Edición Especial, Lilia Salgado. Ustedes están en sintonía con Hola News. Gracias por preferirnos. Les cuento que el condado de Mecklenburg anuncia varios cierres con motivo del Día de los Veteranos. Juan Carlos Belilla, cuéntenos acerca de esto. Para que los habitantes de Mecklenburg estén bien informados, se ha dado a conocer mediante un comunicado de prensa que este viernes 11 de noviembre, Día de los Veteranos, las oficinas que prestan sus servicios a la comunidad estarán cerradas. Esto incluye todas las unidades del Departamento de Servicios Sociales, Salud Pública, Oficina de Elecciones, Impuestos, Registro de Escrituras y Servicios Ambientales. Igualmente, todos los centros recreativos, centros para personas mayores, instalaciones acuáticas y centros dedicados a la naturaleza. Además, este viernes 11 de noviembre será un día para honrar a los veteranos que han servido y a sus familias. Para demostrar su apoyo en el Día de los Veteranos, se le está solicitando a la comunidad de Charlotte Mecklenburg para que encienda una luz verde en su hogar. También este mismo día, el Centro de la Ciudad Reina se iluminará de verde en varias de las edificaciones más representativas como parte de la Operación Luz Verde, una nueva iniciativa nacional para apoyar a los veteranos militares y crear conciencia sobre los desafíos que tuvieron que enfrentar aún con su vida para velar por los intereses y seguridad de la nación. Si tiene alguna duda o necesita más información, puede consultar en el sitio web del Condado de Mecklenburg. Desde Charlotte, Juan Carlos Belilla para Hola News, edición especial. Saludo muy especial para todos los veteranos aquí en Las Carolinas de parte de Hola News. Continuamos con más información. Les cuento que obispos de México y los Estados Unidos celebran misa por los migrantes fallecidos en la frontera. La ceremonia tuvo lugar entre las poblaciones fronterizas de Ciudad Juárez y El Paso, contando con la presencia de activistas y migrantes de ambos lados. Alejandro Roldán nos tiene toda la información, así que vamos rápidamente con Alejandro. Obispos tanto de México como de los Estados Unidos ofrecieron este fin de semana una misa en las inmediaciones del Río Bravo del lado mexicano y Río Grande del lado de los Estados Unidos por los centenares de migrantes que han fallecido al intentar cruzar a territorio estadounidense. He tenido la oportunidad de hablar con muchos que han huido de sus hogares con solo lo que podían llevar en sus espaldas. Esta celebración se llevaba a cabo cada año, pero debido a la pandemia por COVID-19. Hace dos años que no se llevó a cabo. Los obispos fueron de Ciudad Juárez, Nuevo Casas Grandes, Chihuahua y del lado de los Estados Unidos del Paso, Texas, Las Cruces y Nuevo México. Algunos de los migrantes que asistieron a esta misa portaron banderas de sus países en memoria de sus compatriotas fallecidos. A veces no sabes lo que te espera en el camino más en el desierto. Los religiosos inmigrantes pidieron durante esta misa binacional por las personas que han muerto buscando un mejor futuro, mientras que la patrulla fronteriza ha endurecido las detenciones de migrantes que cruzan ilegalmente. De acuerdo con cifras de esta oficina, hasta septiembre de este año habían sido detenidos más de dos millones de migrantes en la frontera. En Ciudad de México, Alejandro Roltán, Hola News, Edición Especial. Qué buen homenaje para todos los migrantes que desafortunadamente pierden la vida entrando aquí a los Estados Unidos. Por ahora vamos con información deportiva y tenemos aquí al Capitán Gato. Capitán, ¿cómo está? Vamos con la información deportiva. Este pasado domingo, el equipo, la ciudad de Filadelfia, perdió en un mismo día dos títulos, el del fútbol, soccer en la MLS y la Serie Mundial contra los Astros de Cristóbal. Hoy nos va a tocar hablar de su equipo, el LA de Los Ángeles. La realidad es que Carlos Vela se convirtió en el jugador más valioso de la liga, votado por todos sus compañeros. Además, metió cualquier cantidad de goles y asistió en otros tantos. Es un jugador zurdo que se desarrolla por todo el frente y que ha sido un problema para él y para muchos de nosotros, considerarlo para la selección. Él no quiere ser parte de la selección. Él es un jugador que, en su opinión, él ya alcanzó su techo jugando en un fútbol de los Estados Unidos, no tener que viajar, estar solamente en Los Ángeles. No quiere los estragos que provoca todo el estrés de un campeonato del mundo. Y tiene razón. Si él ve la vida desde ese punto de vista, pues, ¿qué le podemos decir? Lo que a mí me parece bastante triste es cómo le han cargado las tintas, tanto a los federativos como al propio Carlos Vela, por no ser parte de esta selección. Recordemos en su oportunidad cómo Cuauhtémoc Blanco también renunció con Aguirre para el Mundial precisamente de Sudáfrica y todo el mundo lo perdonó y ya no hay ni quien se acuerde. Pero usted, amiga, amigo, ¿qué piensa? Quédese. ¡Suscríbete al canal! Los niños pueden pasar ocho minutos decorando a su hermano pequeño. Cepillarse dos minutos puede salvar a tus hijos de sufrir un dolor severo. Dos minutos, dos veces al día. Aprovecha que ellos tienen tiempo. ¡Epifanio! Tu abuela está bien enojada, ¿eh? Que ya sueltes el celular y te va a ir a desordeñar. Sí, señor. Yo soy de rancho. Soy de botas y a caballo. Con orgullo y agradecidos con nuestros padres, en La Raza no nos olvidamos de dónde venimos y tenemos claro a dónde vamos. Sintoniza La Raza 103.9 FM o descarga la aplicación La Raza Charleston para escuchar música totalmente gratis. Búscanos en redes sociales como La Raza Charleston. Juntos nos sentimos como en casa. Señor, yo soy de rancho. Soy de botas y a caballo. Estas son las noticias de Hola News. Muchísimas gracias por su compañía. La semana anterior, el condado de Mecklenburg y la ciudad de Charlotte fueron epicentro de la campaña del aspirante demócrata al Senado de los Estados Unidos, Jerry Beasley. Nuestro compañero Juan Carlos Belilla se trasladó a un reconocido negocio latino donde la candidata se reunió con empresarios y otras personalidades hispanas para conocer más de cerca y escuchar sus propuestas. Así que vamos rápidamente con Juan Carlos Belilla y con esta importante entrevista. A pocas horas de las elecciones legislativas que están por desarrollarse, es mucha la incertidumbre, el temor, la inseguridad y la abstención al voto latino que se respira en todo el país en Carolina del Norte. Por haber temas tan sensibles como la reforma migratoria, la tenencia y el uso de armas de juego ante los cuales el actual gobierno de turno y las cámaras federales no han solucionado nada a favor de la población hasta el momento. Sin embargo, renace la esperanza para muchos latinos que se produzca un verdadero cambio en los próximos dos años. Es por esto que el aspirante demócrata del Senado de los Estados Unidos, Sherry Beasley, luego de un foro al cual asistió en la Ciudad Reina, se trasladó junto con su comitiva que la acompañaba a la panadería Manolo Bakery, donde compartió cara a cara con empresarios, periodistas y diferentes personalidades de nuestra comunidad hispana el valor y la fuerza que tiene el voto latino en las elecciones legislativas que se llevarán a cabo mañana martes. Es importante porque aquí en Bethlehemburg County y en North Carolina, los latinos hacen muchas contribuciones a todo el norte y a todo este país. Y así, los valoramos, los valoramos, los valoramos, queremos que se sientan como participantes. Es que ella reconoce como candidata el valor de los latinos y las contribuciones que ellos hacen aquí en la comunidad de Charlotte y en Carolina del Norte. Y es importante que ellos se sientan valorizados y que sean parte de estas elecciones. Igualmente, la aspirante demócrata del Senado de la Nación, Sherry Beasley, le hizo saber a todos los periodistas y a todas las personas que estaban en el lugar por qué es tan importante elegir a candidatos que estén a pavor de cambiar la política que hay actualmente en cuanto a la venta y el uso de armas de fuego de todo tipo. De esta manera, según la candidata Beasley, habrá una verdadera seguridad que contribuirá a que desaparezcan los tiroteos y matanzas en contra de personas inocentes. Y elegir a un candidato como Ted Budd que está comprado por los cabilderos, la Asociación Nacional del Rifle. Es importante que salgan a votar, que se sientan valorados, que sean parte de la comunidad y elegir a una persona que va a estar trabajando para reforma migratoria, para poner la seguridad de las comunidades frente a nada, trabajar en contra de la violencia armada. Por eso es tan importante salir a votar y elegir, bueno, estas son mis palabras, y elegir a la próxima senadora Sherry Beasley. También, empresarios hispanos que se reunieron en el lugar con la aspirante al Senado Federal, dieron a conocer su concepto sobre este encuentro. Pues definitivamente, pues a mí me parece muy importante que escuche la opinión de todos los latinos, principalmente de la, de este, nos enfocamos en lo de inmigración, para que realmente sintamos un apoyo en el partido demócrata. Le recordamos a ella que estamos acá y que de acá no nos vamos y que somos importantes para esta nación. Entonces, que si ella llega al Senado, que no se olvide de nosotros. Luego, la candidata demócrata al Senado de la Nación, Sherry Beasley, finalizó su visita compartiendo con los visitantes y empleados que se hicieron presentes en la panadería Manolo's Bakery, donde observó detenidamente el proceso de producción. Luego, se decidió a probar diferentes panes que realizaron, con mucho profesionalismo y amor, manos latinas. Desde Charlotte, Juan Carlos Belilla para Hola News, edición especial. Muy importantes las propuestas de esta candidata al Senado de la República. A Juan Carlos, muchísimas gracias. Y les cuento que hemos llegado al final de esta edición especial de nuestro noticiero Hola News. Nos acompañó quien les habla, Mauricio Muñoz. Y recuerden la cita mañana a esta misma hora en diferentes plataformas digitales y, por supuesto, en todos los sistemas de cable y televisión aquí en Las Carolinas. Dios les bendiga y feliz resto de tarde. Buenas tardes. ¡Gracias!